Los políticos en un minuto. Elista en Saltillo enfrenta el rechazo generalizado de sus proveedores de servicios médicos como análisis de laboratorios, consulta y otros que se pueden subrogar, pero que la práctica no se hace porque ya nadie les quiere fiar. Por ello envían pacientes a clínicas particulares en Torreón en condiciones muy adversas. Ahí tampoco les hacen sus estudios, pero al menos todavía les dan crédito. Con las cifras finales de la consulta para la revocación de mandato, el Consejo Local del INE a cargo de José Luis Vázquez López demostró su eficacia y la responsabilidad de los coahuilenses que respondieron para ser funcionarios de casilla y tener a su cargo la recepción y conteo de los votos. Por esto, el INE se consolida como garante de la estabilidad democrática de México. Al fin, a la Delegación del Bienestar, donde cobra Reyes Flores, le quitaron el control sobre la vacunación anticovid. En la actual jornada de inmunización masiva, las dosis están siendo aplicadas por las clínicas y hospitales del IMSS e ISTE. Con una notoria mejoría en organización y tiempos, queda claro que jamás fue necesario ocupar a los mal llamados servidores de la nación. Al cerrar la carretera intercerrada que comunica a la cola de caballo en Santiago, Nuevo León, con los lirios en Arteaga para combatir el incendio que no cede en el territorio neolonés. Un impacto económico negativo indirecto se cierne sobre los cabañeros y pequeños comerciantes arteagenses.